Plevada, ustedes ya saben cómo soy yo, los que han ido a mis conciertos saben que pues obviamente es un desmadre que hacemos, todo mi equipo, tanto los ingenieros, tanto el staff, saben que así nos llevamos, nos llevamos, ese es hoy, es parte del show, ok, aquí el video se saca de contexto, que dice que yo estoy imputado con el vato, que no sé qué, pero ustedes no se acuerdan, o no sé si, no me siguen mis historias, que yo comparto comidas con ellos, que yo he ganado mucho dinero y les regalo 5 mil dólares a cada uno, ahí busquen los videos ustedes, pero al final del día somos compas, todo mi equipo somos compas, wey, nadie ustedes sabe, nadie ustedes está 24-7 con nosotros, viviendo todo lo que vivimos nosotros, este fin de semana tuve 6 fechas, 6 fechas, tuve una el viernes pasado, 3 el sábado y 2 el domingo, ok, entonces a veces ustedes van a juzgar y está bien que juzguen porque están en su derecho de juzgar y que ustedes nunca la han cagado, sí, ponen que la cagué a lo mejor en hacerlo de esa manera, que nosotros andamos todos paniqueados, era la tercera fecha que hacía el sábado, entonces al final del día, wey, mi equipo y yo nos llevamos macizo, revisen mis historias, me fui a comer ahí a Liro Italy con ellos, o sea, no hay nada de pedo, wey, el pedo lo hace la gente que nunca me ha querido y yo no quiero que me quieran, wey, yo no quiero que me quieran, porque mi esencia sí es a la verga, la gente que va a verme a los conciertos va a verme porque, pues, ¿saben qué? Así es mi esencia a la verga, entonces, muchos dicen, ay, que en la cárcel llorabas, ay, que cuando saliste de esto, nunca juzguen por un puto acto la manera esa de cada persona a la verga, entonces, ¿yo qué les puedo decir? ¿Por qué yo no voy a hablar de este tema yo a la verga? Ustedes no andan 24-7 conmigo para saber cómo me llevo yo con los plebes a la verga, con mis músicos y mi equipo de trabajo. Y sí, cuando yo digo yo no vivo de ustedes, yo no vivo de la gente que no me quiere, de eso no vivo, porque eso están esperando, que uno la cague nomás para atacar y cagar a la verga, de eso no vivo yo, yo vivo de la gente y yo me parto la madre por la gente, me quedo hasta las 2-3 de la mañana tomándome fotos a la verga, donde quiera lo atiendo a la verga yo. Al final del día es parte de mi esencia, es la esencia mía, quien me quiera por mi esencia, bienvenido, quien no, pues no me va a querer y p*** le va a dar. Ustedes ya saben cómo soy yo, los que han ido a mis conciertos saben que, pues, obviamente es un desmadre que hacemos. Todo mi equipo, tanto los ingenieros, tanto el staff, saben que así nos llevamos, nos llevamos, ese es hoy, es parte del show, ok, aquí el video se saca de contexto, que dicen que yo estoy imputado con el vato, que no sé qué, pero ustedes no se acuerdan, o no sé si, no me siguen mis historias, que yo comparto comidas con ellos, que yo he ganado mucho dinero y les regalo 5 mil dólares a cada uno, ahí busquen los videos ustedes, pero al final del día somos compas, todo mi equipo somos compas, güey. Nadie de ustedes sabe, nadie de ustedes está 24-7 con nosotros, viviendo todo lo que vivimos nosotros. Este fin de semana tuve 6 fechas, 6 fechas, tuve una el viernes pasado, 3 el sábado y 2 el domingo, ok. Entonces, a veces, ustedes van a juzgar, y está bien que juzguen, porque dan en su derecho de juzgar y que ustedes nunca la han cagado. Sí, pone que la cagué a lo mejor en hacerlo de esa manera, que nosotros andamos todos paniqueados, era la tercera fecha que hacía el sábado, entonces, al final del día, güey, mi equipo y yo nos llevamos macizo. Revisen mis historias, me fui a comer ahí a Liro Italy con ellos, o sea, no hay nada de pedo, güey. El pedo lo hace la gente que nunca me ha querido, y yo no quiero que me quieran, güey. Yo no quiero que me quieran porque mi esencia sí es a la verga. La gente que va a verme a los conciertos va a verme porque, pues, ¿saben qué? Así es mi esencia a la verga. Entonces, muchos dicen, ay, que en la cárcel llorabas, ay, que cuando saliste de esto, nunca juzguen por un puto acto la manera esa de cada persona a la verga. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? ¿Por qué yo no voy a hablar de este tema yo a la verga? Ustedes no andan 24-7 conmigo para saber cómo me llevo yo con los plebes a la verga, con mis músicos y mi equipo de trabajo. Y sí, cuando yo digo yo no vivo de ustedes, yo no vivo de la gente que no me quiere, de eso no vivo, porque eso están esperando que uno la cague nomás para atacar y cagar a la verga. De eso no vivo yo. Yo vivo de la gente y yo me parto la madre por la gente. Me quedo hasta las 2, 3 de la mañana tomándome fotos a la verga. Donde quiera lo atiendo a la verga yo. Al final del día es parte de mi esencia. Es la esencia mía. Quien me quiera por mi esencia, bienvenido. Quien no, pues no me va a querer.